Bueno, este, y por eso yo decía, ¿no?, que sería bueno que ustedes vieran ilustraciones o fotografías, digamos, de principios del siglo, del siglo XX, para que tengan más o menos una idea de a qué está enfrentándose estéticamente Benjamin, digamos, 1900, 1910 o 15. Este, y como en medio de eso irrumpe el cine y como que, ¿no?, pues para él es una gran revolución, por decir, pero entre ese escenario al que tuvo acceso Benjamin y el nuestro, hay una distancia sideral, ¿no? Bueno, supongo el ejemplo que ponía con esta experiencia que yo tuve, así que me golpeó años, o sea, no un mes, un día. Entonces, que escuchaba música latinoamericana, por decir, en Bolivia, estoy hablando fines del, principios del 70, más concretamente 71, 72, 73, por ahí. No creo que yo tenía más o menos como 13 años. Este, y estaba acostumbrado a escuchar música latinoamericana, digamos, zambas, folclore boliviano y una que otra, digamos, este, canciones de la época, tipo Leudán, Rafael, este, Sandro. Y, bueno, si escuchaba porque ponía en la radio, pues, pero no escuchaba porque no me gusta eso, quiero escuchar, lo escuchaba, ¿no? Pero no era, digamos, así, la gran, ¿cómo puedo hacer? La gran revelación, por decir, ¿no? Y de pronto, escuchar el lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, pero es un zombimiento impresionante. Y yo ponía el ejemplo que ni siquiera era en un estereofónico, por decir, sino en uno de esos, ¿cómo se llama? Tocadiscos alemanes, este, sin amplificación, sin nada, y que lo conectábamos a una radio, y radio de esa época, pues, tipo Telefunken, ¿no? Donde, donde la calidad del sonido no era, digamos, el tipo de sonido al cual podemos tener acceso ahora. Aún así, digamos, que la impresión decía, pero, 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 ¿cómo así? ¿De dónde? Han sacado tanta imaginación, tanta creación, tanta. No sé si escucharon, hay un disco del grupo y es que se llama The Gates of Delirium. Este, hay una, en el álbum hay una canción que se llama The Chaser of the Sound. No, 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 a veces son sonidos celestiales o intergalácticos, o el mismo, ¿cómo se llama la canción? Esta epitafia de King Crimson, que es de, creo, de los 69, 70, de los 69, creo que es. Pero yo lo escuché a principios de la década del 70, ¿no? Y la letra es lo que más me impactaba, pues, hablando de la realidad, de un modo poético, pero, digamos, tan, de modo tan frontal, que los letristas, digamos, a la Leudana, a la Rafael, digamos, que se quedaban, pero enanos, 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 enanos. Y de las ambas argentinas, bueno, ni qué decir, por decir que poco después de eso empezó a aparecer la música comprometida, digamos, tipo Horacio Guaraní, o, si no, a ver, quién más. Bueno, la primera época de Mercedes Sosa, ¿no? Este, o la misa criolla de Ariel Ramírez, eso fue un poquito después, ¿no? Este, pero ya son letras con contenido, ¿no? O sea, son letras que te dan que pensar y no son meras letritas, por decir, de las canciones habituales y o populares. Pues, así, un cambio, decían, no sé, por decir, digamos, cuando uno escucha una música popular normal, digamos, uno puede imaginar interpretarlas, ¿no? Pero, digamos, con el lado oscuro de la luna, por decir, The Dark Side of the Moon, no, pues, así, uno ni siquiera imagina cómo poder interpretarlas. Es más, había hasta algunos amigos que compraban, o que se hacían tres guitarras eléctricas de Estados Unidos, que traían la guitarra y el amplificador. Y no, ni de lejos funcionaban de ese modo, pero ni de lejos. Y ni qué decir con los teclados, ¿no? Los keyboards, ¿no? Que pusieron en obsolescencia a los pianos, ¿no? No sé si escucharon a Isao Tomita, pero eran, o sea, los, ¿cómo se llama? Órganos electrónicos primero, después empezaron a tener, este, todo tipo de nombres, ¿no? Y no, pues, no, 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 o sea, realmente estaba lejos de nuestro alcance, ¿no? Bueno, este, aquí unos alumnos les, les platicaba, ahí es donde, digamos, yo percibí de modo contradictorio, pero así en la contradicción de la contradicción, lo que significa, digamos, la modernidad y la tradición. O sea, nosotros estábamos en lo más tradicional, y esta gente estaba, pero en lo más moderno, por decir, ¿no? Y ahí, digamos, la primera percepción de la modernidad era todo aquello vinculado a la electrónica, ¿no? Ya ni siquiera a la técnica, por decir, y ahora sí, digamos, a la cibernética, ¿no? Como el ejemplo que ponía el compañero del cine, este, cuando alguno, a mí me gusta mucho ver el cine, cuando uno ve películas, uno sabe que son tipo avatar, por ejemplo, ¿no? Si, digamos, el, qué sé yo, el 70, 80% de la película está hecha en computadora, ¿no? Pero están tan bien hechas que parecen reales, ¿no? O sea, yo creo que ni Benjamin, ni Brock, ni la gente de su generación tuvieron ceso o imaginación como para poder imaginar que algo de eso podría pasar. También estaba difícil, ¿no? Entonces ya no es, digamos, preguntarse qué habrían dicho. Bueno, es una forma de hacer la pregunta, ¿no? Que habrían dicho. Entonces, de acuerdo al tipo de reflexión que hemos desarrollado nosotros con Marx, pero en realidad son los místicos, pero digamos aquí en diálogo y en relación a Marx. Cuando yo decía, ponía el ejemplo de grandes talmudistas del medioevo, y acá, bueno, en el parágrafo 3 del texto que estamos leyendo de Benjamin, hace ilusión a la industria artística del Bajo Imperio y el Génesis de Viena, que está ubicado más o menos en el siglo XI. Que es, digamos, cuando se podría decir que empieza la gran declinación de la Europa medieval y empieza la transición hacia otra época y siempre coincide con las cruzadas, ¿no? Digamos, la primera cruzada, la segunda, pues en este caso es la primera cruzada. Siempre coincide con eso, ¿no? Y es esta época en la cual, bueno, este cuento es de esa época, ¿no? En la cual este cuento de los jacídicos, grandes estudiosos del Talmud, un alumno le pregunta al gran maestro, le dice, maestro, desde muy joven he estudiado toda la Torah, y la Mishnah y la Gemara, y después me he puesto a estudiar todo el Talmud, ¿no? Y supuestamente conozco todo, pero no creo que conozca y no creo que ahí estén todas las respuestas. Entonces, ¿qué más puedo estudiar? Porque me lo conozco todo, me lo conozco todo. Así que les reclama al sabino. El sabino le responde, le dicen, bueno, tú dices que conoces el Talmud. Sí, 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 ¿no? He leído mínimo diez veces, si no más. Y en este tipo de gente eso es creíble. O sea, el Talmud, son muchísimos volúmenes. O sea, digamos, los tres tomos del capital es poquito. Entonces, le dice el sabino, tú dices que conoces el Talmud. ¿Te has preguntado si es que el Talmud te conoce a ti? Esa es una pregunta mística. No es una pregunta moderna. En una pregunta moderna, eso es ridículo, digamos, y o imposible. Tiene sentido al interior de los místicos porque en el caso de la mística judía, ojo, no me estoy alejando de Benjamin, ni de Bloch, ellos sabían de esto que voy a decir. Y esto pasa con las culturas de los pueblos originarios, con los chinos, con los hindúes, con los musulmanes y en este caso con los judíos. Todas las letras son construcciones místicas. No es lo mismo que con el alfabeto griego o latino. Peor, el romano. Digo, el moderno, el de las lenguas romances. Entonces, para la mística judía, las letras hebreas no son solamente recipientes energéticos, sino que son como los ojos de Dios. ¿No? Y en el caso de los grandes, digamos, profetas, o escritores, o comentadores, digamos, de la Torah, como en este caso es el Talmud, cuando uno lee el texto, no solamente está viendo, observando, este, con los ojos las letras. ¿No? Que sería, digamos, uno de los primeros niveles de lectura. En los niveles de lectura más avanzados, es el autor, en primer lugar, digamos, es Dios, o si no el autor, quien, a través de las letras, lo está observando a uno. Y en la medida del tipo de aproximación al texto, en la medida del tipo de relación al texto, o con el texto, en la medida del tipo de encuentro, por decir, o relación ética, moral, o mística, que uno tiene con el texto, el texto le habla a uno. ¿No? En este sentido, nosotros, a Marx, en el caso del capital, le hicimos la pregunta. Bueno, ya esto empezó con los grundes. Mucha gente dice que conoce los grundes, y ha leído los grundes. Este romano es uno de esos, ¿no? Mucha gente dice, yo conozco los grundes porque lo ha leído, y lo ha leído. Ahora, ahora, entonces yo dije, ahora vamos a hacer la pregunta al revés. Los grundes, ¿no? lo conocen a uno. En el caso del capital, el capital nos conoce. Pero ya no es, digamos, el libro como libro, es la subjetividad contenida en el libro. O sea, mucha gente dice que conoce a Marx. O sea, Marx nos conoce a uno. ¿No? Pongo el ejemplo, digamos, con los maestros, ¿no? Digamos, los que tienen ustedes a la mano ahorita son Dussel y Hinkelhammer, ¿no? Una cosa es que, por decir, hayan leído la obra de Dussel, ¿no? Si conozca, es su bibliografía o varias bibliografías de Hinkelhammer igual y la cosa. Bueno, Dussel o Hinkelhammer te conoce a ti. Se los conoce. Ahora, ¿qué quiere decir te conoce? No en el sentido de que te has saludado, ¿no? Si no te conoce en el sentido de que has platicado con él. O sea, te conoce por tu nombre, ¿no? ¿Sabe quién eres? Esto es, si te conoce y sabe quién eres y hasta te llama por teléfono, ¿no? Porque sabe quién eres. Entonces, te conoce a ti, te conoce a ti, quiere decir, has platicado con él, le has hecho preguntas, él personalmente te las ha respondido, eso quiere decir, ¿no? Este, y en la línea, esto tiene que ver con el ahora. En la línea de Benjamin, en la línea de Bloch, en la línea de este, Marx, en la línea de, ¿cómo se llama? Lozenzweig, inclusive de Scholem, eso no solamente está presente, sino que también es vigente. No. Entonces, no estoy diciendo este, hay que hacer eso, porque si, por decir, ¿no? Si, si, si no te conoce Marx, si no te conoce el Bloch, no se entiende nada, no, no, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo de que en esta línea en la cual ellos, no diré, estaban sumergidos 100%, porque si no, no habrían escrito lo que han escrito, sino que han estado en diálogo y o en relación con esta dimensión que estamos nosotros tocando. Esta dimensión se abre como una posibilidad. Entonces, la pregunta ya no sería, ¿qué diría Benjamin al respecto? ¿No? Así como, digamos, ya no nos puede decir nada, pero ahora sí, ¿cómo se llama? Si existiera, ¿qué diría? No, sería preguntarle. No sé si se entiende, compañeros. No, sería preguntarle a él directamente, o sea, a la obra directamente, en el siguiente sentido. si es que la obra de Benjamin es vigente hoy, es porque puede seguir diciéndonos hoy algo de la realidad actual, de lo contrario, no sería vigente. ¿No? Entonces, ya no sería solamente la posibilidad de actualizar la obra de Benjamin, cosa que cualquiera lo puede hacer, sino sería ver en qué medida la actualidad de la obra de Benjamin sigue estando presente. Ya no estoy diciendo sigue estando vigente, sino sigue estando presente. O sea, el sentido de la pregunta ahora debiera cambiar. Ya no sé. ¿Qué dirían? Digamos como si ya nunca más tuviesen la posibilidad de poder decir algo. Cuando nos vinculamos con la dimensión mística, hay la posibilidad de cambiar el sentido de la pregunta. Parece una mera locuración, ¿no? Pero nosotros ya nos hemos hecho la pregunta y funciona. Funciona. Pero ahora no sé si ustedes están captando lo que estoy queriendo decir. De la edición de Taurus estoy en la página 200. Empiezo entonces directamente con la con el parágrafo tres. ¿Qué diría Benjamín hoy? ¿No? Digamos tanto ya no es la técnica es la cibernética diga. ¿No? Volteándole a la pregunta ¿No? Es que ¿Qué ¿Qué sigue teniendo que decir nos? ¿No? Lo mismo podríamos decir de los pueblos originarios digamos los que han construido por decir Teotihuacán a propósito del ejemplo que ponía de mí. ¿No? Una pregunta moderna sería bueno ¿Qué habían hecho hoy? ¿O qué dirían hoy? eso presupone en la pregunta está escondida digamos el conocimiento o la creencia o el hecho de que bueno antes tuvieron que decir o tuvieron su oportunidad pero hoy ya no pero si vemos desde la perspectiva mística pues le podemos cambiar a eso tranquilamente la la forma de la pregunta es que siguen teniendo algo que decir o ya no y este en la perspectiva en la cual estamos leyendo y ustedes van a ver tiene que ver con el ahora este no es que solo tuvieron su momento de hacer y decir sino que si hallamos la forma de la conexión descubriríamos o encontraríamos de que siguen teniendo algo que decir nos no y eso valdría digamos para todos los grandes pensadores o críticos y no solamente los sabios de los pueblos originarios no en ese sentido es una vigencia que habría que hacer que suceda no para que se reactualice o se relance digamos el como se llama el pensamiento crítico puede abrirse puede abrirse muchísimo es un poco la perspectiva esta mística que dice de que en el mundo moderno la realidad de la cual nosotros tenemos acceso desde una perspectiva totalmente secular u objetivista por decir que sería todo lo material no si deducimos la realidad solamente a lo que vemos palpamos y tocamos o a la mera sensualidad por decir estaríamos teniendo acceso los grandes místicos dicen al 1% de la realidad yo digo bueno vas a suponer que eso sea exagerado al 10% ya pero el restante por ciento de la realidad que también existe que sería lo que no vemos con los ojos ni lo podemos palpar y sentir directamente con los sentidos que sería el 90% no tendríamos acceso a eso es un poco lo que alguna vez este a algunos neurólogos decían y no sé dónde habrán tomado la cómo se llama la la idea por decir de que el ser humano del 100% de potencialidad del cerebro solamente utiliza el 10% y y el 90% pues no entonces supuestamente el 100% del cerebro siempre está funcionando pero digamos nosotros está funcionando en piloto automático pero digamos así nosotros digamos que seamos capaces de controlar todo eso todavía no entonces en la medida en que seamos o no capaces de abrirnos a eso que no se puede ver inmediatamente y sentir inmediatamente pues tendríamos posibilidad de acceder a estas otras dimensiones de las realidades a las cuales en parte tuvieron acceso ya no estoy hablando de los místicos en este caso digamos los grandes pensadores que han dialogado digamos con la mística que es un poco lo que estamos queriendo hacer nosotros ahora entonces hay que ir modificando las preguntas compañeros modificando las preguntas hay que saber qué es aquello que está contenido en las preguntas que hacemos o en las preguntas habituales y o tradicionales qué estamos negando qué estamos encubriendo y qué es aquello que se podía desencubrir y o empezar a afirmar ¿no? bueno entonces ahora sí me pongo a leer el parágrafo 3 dice Benjamin dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican junto con toda la existencia de las colectividades humanas el modo y manera de su percepción sensorial por el contexto del resto del texto de este parágrafo en parte Benjamin se está refiriendo a este gran espacio histórico digamos de tiempo que se da después de el siglo cuarto quinto cuando empieza a constituirse la Europa medieval después de que se cae el Imperio Romano ¿no? porque los romanos atravesaron toda Europa hasta el sur de Inglaterra y atravesaron Viena pues atravesaron Europa central ¿no? después de que se cae Roma empieza el el periodo medieval digamos siglo cuarto siglo quinto entonces se da un tiempo de quinientos años más o menos entre el siglo quinto y siglo once en el cual con Europa prácticamente no pasa nada es digamos el periodo medieval en la cual hay o se produce existe históricamente un modo o manera de percepción sensorial de todas las realidades o sea no solamente estética no y después de este las primeras cruzadas son tres en general hay hay otras experiencias pequeñas por decir pero digamos fundamentalmente son tres empieza a cambiar es otro gran espacio histórico digamos que se da entre el siglo once y el siglo dieciséis no es un gran espacio histórico de tiempo en el cual el modo y manera de la percepción sensorial se modifica no y entonces el modo de la percepción de la realidad cambia con la modernidad igual este cambia también otra vez es otro gran espacio histórico de tiempo ¿no? cuando uno intenta ver o entender más que ver las producciones humanas históricamente ser consciente de esto es fundamental mental pongo un ejemplo la pregunta sería ¿no? ¿con qué forma modo o manera de percepción sensorial construyeron los mexicas o los aztecas o los mayas o todos ellos México Tenochtitlán esa percepción sensorial no es la nuestra entonces antes de querer entender lo que sea digamos como fenómeno histórico estético o cultural o lo que sea México Tenochtitlán esas dos preguntas tienen que estar bien clarísimas no estoy diciendo que la respuesta esté clara la pregunta tiene que estar formulada del modo más claro posible ¿cuál era la percepción sensorial de toda esta gente que permitió la producción de eso ¿no? ¿y cuál es la percepción sensorial nuestra que impide esa comprensión porque en general digamos para no solamente el mexicano medio para el latinoamericano medio inclusive para el moderno medio eso es algo del pasado que bueno qué bonito no qué interesante que sea pero digamos que tiene poca o ninguna relevancia para el presente no y digamos en ese sentido nuestra percepción sensorial se pone como un obstáculo existencial ya no solamente epistémico o epistemológico no existencialmente y hasta puede que algunas cosas nos parezcan feas por decir o carentes de simetridad o etcétera etcétera es un poco lo que algunas veces discutíamos con varios amigos acerca del ángel de la historia de el como se llama el cuadrito de Paul Klee no cuando este nos preguntábamos de bueno hacia dónde está mirando y por qué está mirando es algo que se le ocurrió explícitamente a Paul Klee voy a ser un ágil que tenga los ojos en este sentido y que su mirada sea en este sentido o es que será casualidad o es que será algo bonito o que etcétera etcétera y que bueno dada su simplificación aparece como estéticamente no muy no muy apetecible por decir ¿no? que digamos sería algo así como una es una comparación burda digamos pero solamente utilizo para ilustrar como el tipo de mirada de la Mona Lisa ¿no? y son miradas pues porque está el ojo y está el sentido de los ojos por decir ¿no? entonces bueno que es aquello que está contenido en eso que permitiría en cierto sentido entender o no pues bueno ¿cuál es nuestra percepción sensorial en qué medida está determinada por la cultura y por la historia? ¿en qué medida hemos sido determinados en sentido determinante y en qué medida estamos escapando o hemos escapado al tipo de percepción sensorial este de nuestra época por decir voy a poner un ejemplo tal vez sea muy simplón pero un poco para poder entender esto musicalmente hablando es muy posible que yo esté muy influenciado por el tipo de música que se produjo en la década del 70 y alguito del 80 ¿no? digamos este rock sinfónico este rock producivo así el más sofisticado ¿no? tal es así de que bueno me determinó de tal modo de que digamos la música de la década del 90 ya no me llamaba la atención en absoluto y la de ahora peor todavía no 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 escucho sus letras y bueno inmediatamente es posible que tengan conceptos y categorías para ello ¿no? me doy cuenta de digamos el grado de postmodernismo y hasta de subjetividad neoliberal contenidas en las letras que me parecen completamente superficiales y no me atraen en absoluto ni estéticamente porque digamos uno podría estar en desacuerdo con la letra pero muy muy de acuerdo con la con la melodía pero no no o sea no 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 entonces por decir digamos se puede decir que en parte he escapado a la percepción sensorial de esta época digamos este musicalmente hablando porque no me atraen en absoluto nada ¿no? y paralelamente gente que no ha tenido el tipo de percepción sensorial de la época mía pero que este muchas veces y hasta su vida digamos interpretan con el conocido hacia gente como se llama chavistas por decir ¿no? no solamente como se llama en Venezuela sino gente de Argentina Colombia así chavistas chavistas ¿no? que cantaban o que le gusta música cuya letra es bien postmoderna y decir bien postmoderna es una forma elegante de decir es bien neoliberal o sea en la letra se ve se nota digamos el horizonte cultural que ha producido el modelo neoliberal y el postmoderismo en el sentido de que por decir es imposible el amor verdadero es imposible la amistad verdadera pero así gente combatiente ¿no? y cantaban esas canciones y hasta alguna vez una compañera en tono de burla ¿no? cuando yo aguantaba de que estaba bien casado o sea no solamente estaba casado sino que estaba bien casado ¿no? me hacía la pregunta de que así ay o sea que la amás ¿no? la pregunta como que existe eso todavía crece en esa ingenuidad ¿no? ahora a partir de que me daba cuenta de ello no a partir de que hablaron o no explícitamente en eso sino a partir de el gusto estético el sentido estético el tipo de no solamente canciones que cantaban sino el tipo de canciones que este bailaban en una de las últimas visitas que tuve a Venezuela conocí a un argentino chavo yo creo que no pasaron los 30 años estaba comentando la película de Marx esta última que 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 sacaron que es bien posmoderna pues en la que la película esa estaban comentando decían no está muy buena la película porque ahí si se ve al Marx de carne y hueso ese es el Marx humano porque se lo ve haciendo el amor se lo ve embosechándose puta como si eso este fuese digamos nota indicativa de que este Marx es ser humano ¿no? y eso son en parte este valores que exalta digamos la vida posmoderna que hay que vivir la dolce vita o sea hay que hay que hay que hay que hay que vivir acostándose con 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 embosechándose ese es el ser humano y a partir bueno de un fenómeno estético como como el del cine pero supuestamente es gente comprometida con con lo nuestro pero digamos con ese tipo de horizonte o percepción sensorial digamos que en parte no se ha modificado sigue siendo digamos estrictamente moderno ¿no? y que fíjense son simpatizantes del Evo de la Wipala pero que jamás van a poder captar lo contenido en el horizonte de percepción sensorial que ha producido un fenómeno como el de los pueblos originarios y ahora la experiencia boliviana como estado plurinacional lo quieren continentalizar ¿no? digamos como una latinoamérica plurinacional y en parte están empezando a trabajar en ese sentido ¿no? algo que a la gente de izquierda con conciencia moderna no se le podría ocurrir jamás ¿no? y hace unos pocos días tuvieron una reunión acá este con los pueblos originarios entre los pueblos originarios estaba ahí metido también el Evo y bueno están empezando a delinear políticas para desarrollar eso ¿no? una latinoamérica plurinacional hay mucha gente que ha citado esto que acabamos de leer y en primera instancia bueno es como casi obvio ¿no? decir de que el tipo de percepción que tenían los antiguos no es el mismo tipo de percepción que tenemos nosotros los modernos ¿no? y sí hasta puede ser una deducción lógica el problema es somos o no conscientes de lo que está contenido en esa afirmación y se empieza a complejizar cuando queremos actualizar horizontes de percepción sensorial negados o que en la modernidad aparecen es obvio ¿no? de que digamos el horizonte de percepción sensorial de los pueblos originarios no solamente que es del pasado sino que ya está pasado y que no tiene ya relevancia digamos actual en absoluto ¿no? o sea digamos parece algo así como que bueno del pasado interesante todo eso pero que ahora digamos carece de sentido y o importancia por decir ¿no? en un lugar como Estados Unidos o Europa tal vez se puede decir eso pero en América Latina digamos en Guatemala en México en Colombia en Ecuador en Perú en Bolivia decir eso es un contrasentido por nacer nuestra piedad porque ese horizonte de percepción sigue existiendo sigue existiendo o sea está viva todavía y aún así mucha gente que dice ya no voy a decir progresista ¿no? qué sé yo progresista a ver mucha gente de izquierda se dirían que son progresistas después pero digamos gente que dice que es chavista que es evolucionaria ¿no? este no han entendido ni entienden y lo más probable es que no entiendan la especificidad del horizonte de percepción sensorial que del pasado todavía sigue viviendo en el presente ese es el problema sigo leyendo dice Benjamin dichos modo y manera en que esa percepción se organiza el medio en el que acontecen están condicionados no sólo a natural sino también históricamente ¿no? pues aquí tendríamos que agregar lo cultural están condicionados culturalmente ¿no? este quienes han tenido la oportunidad de viajar a otros países se pueden dar cuenta esto de la especificidad de la cultura ¿no? este aquí en Bolivia por ejemplo a cuando uno cruza la frontera ya sea hacia Argentina especialmente hacia Brasil es decir son unos cuantos metros ¿no? que uno cruza la frontera y se da cuenta que está en otro mundo es literal eso o sea una parece que ha atravesado una cortina ¿no? y literalmente ha ingresado a otro mundo a otra ya no solamente otra lengua ¿no? es otra cultura otros hábitos otras maneras etcétera etcétera que determinan el tipo de percepción sensorial o sea no es que solamente hayan cambiado históricamente sino que culturalmente siguen como puedo decir siendo determinados bueno aquí voy a forzar digamos un poco la la interpretación de lo natural en parte con lo geográfico ¿no? cuando uno aquí hay en Bolivia hay en La Paz como se llama el propio departamento o sea no es otro departamento u otro estado aquí en en la ciudad de La Paz estamos a tres mil seiscientos metros de altura la parte más alta es cuatro mil cien metros de altura y junto a nosotros hay una región que se llama Los Yungas ¿no? entonces desde la ciudad de La Paz uno toma una movilidad a tres mil seiscientos metros de altura sube a la cumbre la parte este no es más alta sino que es más baja de la cordillera está como a cuatro mil trescientos más o menos cuatro mil cuatrocientos y en espacio de en total es una hora ¿no? uno baja como a mil mil metros ¿no? no solamente ha cambiado la naturaleza o sea el tipo de cambio de naturaleza inmediatamente a uno lo obliga hasta a vestirse de otro modo hasta a modificar digamos la la dieta inmediatamente o sea no es que uno se proponga sino que hacia el medio digamos a uno lo obliga inmediatamente por decir en Bolivia en La Paz en la altura uno está acostumbrado a sopas calientes ¿no? a tés cafés calientes a mates calientes de pronto baja quiere todo frío uno aquí arriba está acostumbrado a la sopa caliente así de lana ¿no? abrigos chamarras ¿no? baja y uno empieza prácticamente a desnudarse ¿no? pero rápido es es cuestión de de minutos por decir ¿no? entonces eso si antes no me gustaba nada de lo frío porque aquí hace frío ¿no? estoy allá desesperado por lo frío y yo al revés cuando se sube acá desesperado por lo caliente etcétera es una como la como se llama la la primera experiencia que tuve cuando fui al Caribe este llegué a a La Habana en pleno ¿cómo se llama? en pleno verano no 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 así un poco más empecé a quitarme todas las ropas yo lo decía en broma si me hubiese podido quitar la piel me hubiese quitado porque el calor era tan pero tan sofocante y automáticamente eso modifica la relación con todo ¿no? entonces algo así sucede con el horizonte de percepción sensorial al cual uno está sometido cuando uno acontece en un tiempo histórico o un espacio histórico de tiempo y otra vez vuelvo a decir lógicamente si es así pues pero este y lo podemos decir y citar y hasta comentar eso pero el problema es que bueno somos realmente conscientes de lo que está contenido no es lo que estamos queriendo decir por ejemplo ¿no? somos conscientes de lo que implica todo eso sigo el tiempo de la invasión de los bárbaros en el cual surgieron la industria artística del bajo imperio y el génesis de bien y ahí si se van al pie de página la cita dice que es una obra está ubicada más o menos en el mil setenta por ahí o sea en el siglo once que les decía pues si paradójicamente siempre coinciden estos grandes cambios coincide con las cruzadas pues es porque se da la primera cruzada dice trajo consigo además de un arte distinto del antiguo una percepción también diferente o sea el modo como se percibe el arte en parte está determinado por el modo de la percepción por la forma de la percepción ¿no? y el modo o la forma de la percepción no es sólo estética no es sólo económica o sociológica no sino que es en general ese es digamos el a lo que alude cuando nos referimos al modo y a la manera en la cual actúa en nosotros un horizonte de percepción sensorial ¿no? dicho de otro modo los sentidos o el horizonte de percepción sensorial no es biológico en sentido estricto es más lo biológico o meramente material está determinado por el horizonte y el horizonte y el horizonte es cultural histórico económico etcétera 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 ¿no? entonces si se dan cuenta aquí lo cualitativo está determinando el modo de ser de lo material físico o biológico que sería el modo de la percepción ¿no? entonces esta ¿cómo puedo decir? afirmación falaz del materialismo positivista de que cuando estamos en contacto con las cosas estamos en contacto directo digamos o accedemos directamente a través de lo sensorial a la realidad eso es literalmente falso ¿no? accedemos a un modo de realidad determinado por el horizonte de percepción sensorial que sería lo cualitativo ¿no? que en última instancia está contenido en el modelo ideal o el horizonte de creencias que es el que determina el modo de ser de lo el modo de el modo de captar sensiblemente cuando percibimos algo como algo ¿no? ahora imagínense en este momento estamos ubicados en el momento inmediatamente anterior a la percepción estética ¿no? en general la percepción estética es una especificidad o un modo de actualización de la percepción en general ¿no? entonces como filósofo Benjamin lo que está haciendo es mostrar eso para después de eso para después de mostrar la especificidad perdón primero tiene que mostrar en qué consiste el modo de la percepción en general sensorial y después y después de eso la especificidad de la percepción estética que también es sensorial pero ya no es sensorial en sentido general ¿no? digamos como percibir frío o caliente o liviano o pesado o algo sino que es una percepción un poco más compleja pero antes de llegar a esa especificidad está describiendo en parte el modo como se constituye la percepción en general la percepción en general es más compleja que la percepción específica la percepción específica es una actualización de la percepción en general son despligos son desazgo ¿no? no todo el mundo tiene la habilidad de la percepción estética por ejemplo ¿no? pero este para tener la percepción estética tiene que tener la percepción sensorial en general para ser obrero primero hay que ser ser humano ser obrero o ser empresario es una forma de ser humano la percepción estética es una forma de la percepción sensorial en general entonces para para poder entender la especificidad de la percepción estética en nuestro tiempo hay que entender cómo se constituye la percepción sensorial en general de lo que está intentando hacer Benjamin ahora por ejemplo para el humanismo contemporáneo decir por ejemplo o afirmar que para poder apreciar el arte hay que tener mucha sensibilidad ¿no? y que por decir los obreros o los campesinos como son tan rústicos no tienen sensibilidad para poder comprender digamos el arte contemporáneo ¿no? entonces esa forma de comprensión está determinada por un tipo de horizonte de percepción sensorial en la cual ¿no? ciertas dimensiones como la estética o la intelectual aparecen sobrevaloradas y cierto tipo de sensibilidades o formas de percepción no modernas en sentido estricto como puede ser la ciencia y la tecnología o si no el arte aparecen como devaluadas en el caso de digamos los campesinos ¿no? el hecho de que digamos los campesinos o los indígenas no tengan la percepción estética moderna no quiere decir que no tengan horizontes de percepción sensorial si lo tienen y digamos muchísimo más sofisticado para tal o cual como puedo decir dimensión de la vida distinta que de la percepción estética voy a poner un ejemplo acá en Bolivia el tiempo de la siembra empieza en septiembre con las primeras lluvias ¿no? este es la primera siembra pero la siembra siembra se da más o menos en el mes de noviembre porque la temporada de lluvias empieza en oficialmente en diciembre o a veces fines de noviembre ¿no? entonces este coméntanos ¿cómo se llama los compañeros campesinos que ligados digamos a nuestro a nuestro trabajo siempre vienen acá nos comentan cosas dicen en el campo mucha gente está empezando a perder sensibilidad natural o si no el conocimiento de este cómo opera o se comporta la pachamama ¿no? se están modernizando por decir porque automáticamente o mecánicamente este llegó septiembre y empezaron a sembrar y toda esa siembra se fue al tacho de basura porque por un lado se secaron porque no llovía y por otro lado hubieron algunos algunas rachas de helada ¿no? que quemaron los primeros brotes de hierba tal es así que digamos el 90% de la gente que sembró en septiembre pues perdieron sus su siembra ¿no? y dicen no, no y cualquier cantidad de ¿cómo se llama? semilla que se invirtió en cambio la gente que no ha perdido la percepción sensorial del modo como opera la naturaleza en este caso la pachamama primero esperaron a que llegara el tiempo de la lluvia y a veces no llega mecánicamente pues hay que hay que pedir entonces estaban haciendo muchas ceremonias para que llegara el tiempo de la el tiempo de aguacero o el tiempo de lluvias porque la sequía seguía ¿no? digamos hasta principios de ¿cómo se llama? de noviembre ¿no? porque no pueden atrasarse entonces dijeron y de pronto bueno hicimos ceremonias todo eso y de pronto nos llegaron las señales de que sí efectivamente iba a llover ya entonces empezamos a sembrar ¿no? y sembraron pues y dice terminamos de sembrar y esto no es un lugar sino varios lugares terminamos de sembrar y empezó la temporada de lluvias y es cierto ahora ya empezó la temporada de lluvias ¿no? y es porque la percepción sensorial relativa a la tierra hay gente que todavía no la ha perdido pero hay gente que la está perdiendo pues ¿no? este y en parte tiene que ver con el tipo de conocimiento que se tiene o no respecto a la realidad ahora esa sensibilidad o ese tipo de percepción sensorial a la mera hora es o no fundamental ¿no? estaba la semana anterior viendo un una entrevista a este tipo Daniel Stulling a quien ustedes que deben conocer daba una prognosis de lo que va a pasar a partir de el próximo año digamos con este cambio de este de paradigma económico cuando digamos capitalismo y es obsoleto por eso dos palabras más palabras menos él llegaba a la siguiente a la siguiente conclusión en parte es en parte tiene razón por eso lo comento la crisis económica va a ser de tal modo en los próximos 10-20 años la crisis económica va a ser de tal modo de que en última instancia tener o no dinero va a ser irrelevante el problema el problema va a ser si tenemos o no acceso al alimento y al agua ese va a ser el problema porque van a haber digamos zonas o regiones del planeta en las cuales la gente va a tener cualquier cantidad de dinero pero no va a haber alimento y zonas en las cuales por la tierra por el trabajo por el conocimiento de la tierra va a haber alimento y la gente no va a tener dinero y no porque no han trabajado o nada de eso sino porque tener o no dinero va a ser irrelevante y digamos este diagnóstico se lo lanzaba respetaba directamente a la gran clase media europea norteamericana esta gente que gana 5-7 mil dólares al mes que es más o menos como 80-100 mil dólares al año van a tener dinero van a tener casa van a tener coche pero no va a tener alimento una pruebita de eso lo vieron en el último día de acción de gracias gente con coche y a veces digamos coche último modelo haciendo fila para tener acceso a un pavo porque no tiene dinero para comprar un pavo menos mal que había el pavo porque ¿qué pasa? bueno gente que no tiene dinero porque ha perdido el trabajo y lo van a seguir perdiendo van a seguir perdiendo entonces en una situación de esa naturaleza ¿qué es mejor tener? ¿horizontes de percepción sensorial estética o horizontes de percepción sensorial para la reproducción de la vida? he estado viendo ejemplos óptimos en el buen sentido de la palabra en la Argentina como los techos bueno las terrazas ¿no? que están encima de los techos de las casas yo creo que en México se puede hacer eso porque hay mucha gente que tiene como techo loza ¿no? o sea no es caramina no es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? Texas no, no, no sino que es loza pues en los patios todo eso este con éxito están produciendo su propio alimento ¿no? y ellos son digamos los que en parte están terminando de definir la idea de suficiencia alimentaria en el sentido de que no basta para tener suficiencia alimentaria no basta con que tú produzcas tu propio alimento si en el caso la papa del maíz del frijol todo eso ¿no? tienes que producir tu propia semilla porque si no produces tu propia semilla tienes que comprarla y el negocio de las grandes transnacionales está ahí o sea vas a seguir dependiendo del gran capital entonces ellos así hemos llegado después de 11 años de experiencia cultivando así en macetas ¿no? de todo tipo su alimento si no tienes acceso a la producción de tu propio de tu propia semilla estás perdido tienes que comprar entonces dice en una situación así en la cual tú puedes producir tu propio tu propio alimento bueno si necesitas dinero pero ya no es para lo fundamental ¿no? entonces este el objeto de percepción sensorial por ejemplo ahí ha cambiado y está en primer en primer plano dirigido digamos lo fundamental y ahí hay un tipo de estética que no es la estética moderna ¿no? para la cual ni la estética moderna ni la conciencia moderna tiene desarrollado a su percepción sensorial ¿no? que es aquello que tenemos que trascender e ir este más allá de ella el tipo de cerros al cual bueno que están presupuestos en esa en ese cuento los hay en toda la cesanía de los bajos del como se llama de la cordillera ¿no? este son 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 cesanías eh rodeadas de cerros cuasi esculpidos de modo vertical ¿no? en los cuales este cuando uno está en lugares especiales habla o canta y responden los cerros y hacen una especie de eco y a veces hasta de coro ¿no? entonces este es es increíble ¿no? es como estos lugares que tienen una acústica excepcional en torno de las cúpulas por ejemplo ¿no? entonces uno uno canta ahí y aunque la voz de uno sea fea este suena bonito lindo bello y de eso era consciente el el como se llama el arriero este ¿no? porque cuenta como se llama Atahualpa que dice estuvimos comiendo en la hacienda de un de un amigo y este este señor el que el que cantaba dice era uno de los que estaba haciendo de los que encendía el fuego la leña para hacer este craparrillada ¿no? para asar la carne y era un mozo de esos ¿no? que se gana la vida encendiendo el fuego porque hay que saber encender el fuego y ojo parece cualquier tontera pero no es cualquier tontera este aquí bueno uno se entera de como hay tipos de fuego ¿no? y con los cuales bueno hay fuegos ideales como para cocinar o cocer y fuegos para destruir etcétera etcétera y hay gente que sabe domina el arte digamos de hacer ese tipo de fuegos por decir entonces este este arriero estaba delante de la comitiva estaban viajando a otro lugar y ahí se puso a cantar ¿no? y se puso a cantar en uno de esos lugares entonces le dice oye oye está bien lindo entonces le dice no se chancee chancear es una palabra bien sureña como si no se haga la burla no se chancee don 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 el mexicano sería no me alburee algo así ¿no? no me esté diciendo que estoy cantando no le decía porque está bonito se lo digo en serio todos los tipos le dicen no dicen no es mi canto el bonito son los cerros los que hacen bonito a mi canto y eso es cierto ¿no? o sea uno pone la intención y lo estético lo ponen los cerros ¿no? ahora si se dan cuenta es otro tipo de percepción sensorial el arriero este sabe que el estético lo pone ¿cómo se llama? este los cerros el eco de los cerros ¿no? no su voz es un poco lo que pasa con la técnica hoy este algunos cantantes ¿no? cuando cantan hacia acapella o ácalas pero cuando se les enchufa el micrófono y pasa por cualquier cantidad de este filtro si ¿cómo se llama? no me acuerdo en este momento hasta los nombres que tienen en inglés ¿no? este reverb chorus delay etc no que la voz parece bellísima ¿no? bueno es la técnica ¿no? pero por eso hay gente hay cantantes que acapella no 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 cantan solamente con van con su micrófono y con su procesador de sonido de voz y bueno recién cantan pero eso es ya otro tipo de estética digamos entonces ahora no sé si se han dado cuenta cuando uno tiene un horizonte de percepción sensorial que procede directamente del contacto con la naturaleza como Pachamana de ahí se deduce otro tipo de percepción sensorial a la estética que no es el moderno el caso de la de la hierro de Atahualpa eso es bueno y no es que Atahualpa tenga sensibilidad como para captar eso ¿no? sino de que ahí había un aura que hacía que eso sea posible ser captado el el moderno ya no tiene ese tipo de percepción sensorial y hasta le puede parecer muy rústico por decir ¿no? pero ese ya no sería nuestro caso ¿no? sino que sería digamos el caso el caso de los modernos por eso digamos este remonte en última instancia que es lo más fundamental para la vida estar rodeado de cuadros estéticamente estéticamente muy bien elaborados este de todos los siglos habidos y por haber y no tener que comer no siempre recuerdo algo que un este una mauta este me dijo una vez ¿no? a propósito de la papa pero esto sirve para todo tipo de alimento dice ¿no? y esto es lo que me pasaba a mí en general cuando escojas la papa así para comer ¿no? nunca escojas ni la más grande ni la más linda porque esa ya no tiene fuerza y a mí siempre me me gustaba digamos las manzanas o lo que sea lo más lindo y lo más grande cuanto más grande y lindo mejor entonces me decían no, no, nunca porque ellos no tienen fuerza ¿no? y para que sea apetitoso por eso aparecen como grandes y como lindos los que tienen fuerza son los chiquititos y feitos esos son los que tienen fuerza los chiquititos y feitos entonces come eso esos son los que tienen fuerza entonces ahí hay otro tipo de horizontes de percepción sensorial está ligada directamente a la vida cosa que desde la perspectiva de la estética este moderna no sirve pues es un poco lo que pasa con fíjense en el alimento en los Estados Unidos ¿no? uno va a los grandes supermercados ¿no? a digamos tipo Walmart ¿no? a la sección de verduras y de frutas ¿no? pues ahí la fruta está bellicia están brillando estéticamente están lindas ¿no? pero están lindas para la estética moderna y obviamente para que uno las compre pero para lo que se llama alimentación ¿sirve? no sirve hace poco leía un informe que decía de que de las frambuesas o de las fresas dice que son de los alimentos más dañinos por su alto grado de contaminación que han tenido las últimas décadas y bueno y ahora con transgénicos ¿no? o sea son son las frutas que más han sido sometidas a todo tipo de ¿cómo se llama? no solamente semilla transgénica sino también modo de procesamiento elaboración producción son los que o sea son los más atroces para la vida por decir uno va al súper y los ve pero están tan tan bellos y es un tipo de estética y nosotros tenemos en general ese tipo de percepción sensorial nos fijamos en eso siempre siempre recuerdo la experiencia que tuve que cuando estaba viviendo en Nueva York ahí en la Universidad Binghamton fui a comprar fruta y vi unas manzanas ahí me gustan las verdes amarillas entonces me compré verdes para que en una semana más o menos maduraran amarillas y me las comiera ¿no? pero pasaba el mes seguían verdes el segundo mes verde el tercer mes seguía verdes dije no quiero gozar me lo quise comer estaba duro como se parecía piedra ¿no? estaba idéntico estaba idéntico pues está hecho para como se llama para la venta pues para que no siga siendo vendible por decir ¿no? este en el mercado y no se ponga mal y tenga que ser echado ¿no? evidentemente costaba barato pero estéticamente era linda la manzana ¿no? y pues nunca pude comérmelo que lo tuve que tirar ¿no? pero aquí en Bolivia le dicen las criolitas las manzaritas son feitas pues son chiquititas ¿no? o sea no son nada estéticamente nada bellas pero que que ricas que son ¿no? y este dulces jugosas ¿no? pero en general este aquí la gente prefiere las manzanas chilenas que son grandes rojas lindas pero pues están atravesados por otro tipo de orizontos de producción pero así digamos los feitos ¿no? entonces bueno otra vez ¿no? nuestro sentido estético o el sentido de percepción respecto a lo que sea la realidad está determinado cualitativamente por estos grandes espacios históricos de tiempo en este caso de la modernidad 500 años ¿cómo remontamos eso? sigo dice los eruditos de la escuela bienesa de historia del arte Siegel Bickhoff al rebelarse contra el peso de la tradición es realmente un peso pero es un peso terrible del cual hay que zafarse pesa de tal modo que determina pues contra el peso de la tradición clásica que había sepultado aquel arte fueron los primeros que pensaron en cómo extraer de él conclusiones césicas de la organización de la percepción en el tiempo que tuvo vigencia bueno este en parte es algo intuitivo ¿no? pero en parte hay como se llama una determinación o sobredeterminación mejor explícita como para poder modificar el sentido de la percepción sensorial y en el capitalismo eso es explícito estamos explícitamente sobredeterminados por el tipo de percepción sensorial hay ya una película como se llama sobre el creador o el los creadores o los descubridores o los productores o los inventores de las hamburguesas McDonald's está en Netflix ¿no? y ahí se ve como este van produciendo el producto de tal modo de que este hoy mucha gente sabiendo de que es dañino pero siguen 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 y van a seguir tiempo más porque ya existe la sobredeterminación esa pesadez digamos de el oriente del ser que ha producido la modernidad sigue estando vigente ¿cuánto tiempo más? a veces me pregunto ¿no? ¿cuántos chavistas sabrán que anhelan irse a a comer unas hamburguesas a Burger King con Coca-Cola y demás ¿no? o a Pizza Hut o a Pizza Dominos ahí y no en Venezuela sino en Estados Unidos ¿no? chavistas deben haber vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto este bueno sigo por sobresalientes que fueran sus conocimientos su limitación radicó en que nuestros investigadores se contentaron con indicar la asignatura formal propia de la percepción en la época del Bajo Imperio cuando él dice la asignatura formal hay que cambiar de conocimiento así sería hay que cambiar de teoría ¿no? como Benjamín ya conoce Marx ha conocido Marx él sabe que la formación de la percepción sensorial también se la produce de modo material no solamente de modo formal entonces por decir si quieren ustedes modificar su horizonte de percepción sensorial meterse a leer cualquier cantidad de libros al respecto es una parte del problema la percepción sensorial se la produce materialmente hablando y él empieza con el alimento ¿no? o con la producción del del alimento ¿no? para que ella se constituya en contenido de las neuronas que van a actualizar lo contenido en los alimentos con la reflexión teórica en este caso ¿no? y el problema de la modernidad es que creen que todo es conocimiento hasta hace algún tiempo este servidor pensaba del mismo modo no en el sentido de que pensaba que todo es conocimiento o sea conocer de otro modo ¿no? es lo que mucha gente y hasta de coloniales pero se les dice una y otra vez no es así y siguen repitiendo necesitamos otra forma de ver ¿no? otra forma de leer ¿no? entonces el problema no es otra forma de leer el problema no es otra forma de leer o sea el problema no es otra forma de conocimiento ese es un problema formal el problema es producir otra forma de producción del horizonte de percepción sensorial gracias al cual va a ser posible otra forma no solamente de percepción sensorial sino de captación o actualización formal de la percepción sensorial porque necesitamos de lo formal sí necesitamos de lo formal pero ella en sí misma por sí misma es insuficiente ¿no? entonces a ver un ejemplo más más duro ¿no? es como querer reflexionar en torno de lo que sea la producción de la vida sin haber producido jamás un alimento ¿no? o si no por decir digamos gente que este reflexiona en torno a la constitución saludable digamos de lo que sea un ser humano y no saben cocinar no estoy diciendo que no cocinen ¿no? uno puede cocinar y no ser cocinero ¿no? o sea hacerse huevitos ¿no? este en desayuno eso es lo que sí saber cocinar ¿no? o saber producir el 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 alimento inclusive digamos tener en el en el que sea en la maceta o si no en el patio o en el jardín una que otra plantita eso es lo que sí saber cultivar ¿no? entonces haber estado en contacto con esta dimensión o hacer el esfuerzo de entrar en contacto con esta dimensión material de la producción y la producción ahora de la percepción sensorial es lo que nos habilitaría para la comprensión formal o actualización formal ahora sí como conocimiento de lo que significa la nueva u otra forma de percepción sensorial ¿no? este no solamente saber digamos cómo se produce el alimento sino haber participado en eso eso es aquello que a uno le permite tener cierto tipo de conciencia de lo que eso implica ¿no? por decir digamos uno sabe de lo que significa cocinar no cuando ha cocinado una dos tres veces o ha ido a un curso de cocina sino cuando después de algún tiempo llega al momento en el cual bueno su cuerpo lo voy a decir este de modo crudo para que se entienda apesta a comida ¿no? esa persona sí sí ¿no? porque no es cocinar bajo receta sino es bueno llegar a un punto en el cual bueno tienes dos tres cuatro cosas este ni siquiera en el refri sino ahí digamos como para poder este cocinar ahí digamos en la cocina y bueno ¿con eso qué haces? y no hay receta no hay nada y tienes que cocinar y para dar de comer a tus hijos etcétera ¿no? y no una vez sino este varias veces cuando uno se enfrenta a ese tipo de problemas y sabe enfrentarlos y salir adelante de esos de tal modo de que con dos tres cuatro cosas ha inventado algo por decir bien comible y los hijos o los comensales dicen ¿qué rico que estaba? bueno es posible que uno sepa digamos o conozca de aquello de lo cual digamos en última instancia se ha de hablar y o este tematizar pues ese ese es el problema de lo formal por eso a veces bueno no digo que me dan ganas de llorar ¿no? sino me da risa que cuando gente que supuestamente está muy interesada por el pensamiento del colonial lo primero que preguntan es por libritos bibliografía o sea lo mismo que la modernidad conocimiento formal ¿no? ¿no? y por eso es que nosotros siempre hablamos primero de la experiencia existencial que es aquello que permite la comprensión formal del problema de lo contrario no se entiende por eso muchos críticos bueno y provienen de la escuela de colonial de colonial no voy a decir nombres no me interesa pero hablan de lo de colonial y siguen su lógica sigue siendo moderna o sea no han salido ni van a salir de la lógica moderna ¿no? sigo no intentaron y quizá ni siquiera podían esperarlo por su formalismo pues ese es el problema no intentaron poner de manifiesto las transformaciones sociales que hallaron expresión en esos cambios de la sensibilidad ¿no? hasta aquí su lenguaje es bien bien de Marx su tipo de reflexión es bien de Marx ¿no? el cambio de la sensibilidad es material y su forma de expresión o actualización es como se llama formal ¿no? en ese sentido el arte sería una formalización de un tipo de sensibilidad de una época en este caso es de la moderna ¿no? leo este párrafo más para ya este termino se nos está acabando el tiempo en la actualidad las condiciones para una comprensión que se corresponda con tales exigencias son más favorables en parte es el cambio de época y en parte es porque bueno gracias a la obra de Marx hay conceptos y categorías como para poder tematizar de mejor modo el problema y si bien las modificaciones en el medio de la percepción son susceptibles de que nosotros sus coetáneos las entendamos como un desmoronamiento del ahora también podemos señalar los condicionamientos sociales que hacen que esto se produzca voy a soltar ahora la hipótesis para que le demos vuelta a las siguientes sesiones haciendo esta comparación que hacen los místicos de que bueno yo digo ellos dicen de que la realidad material a la cual tenemos acceso nosotros es el 1% de la realidad ¿no? y que la realidad espiritual este estaría contenida en el restante 99% entonces yo digo vamos a suponer que esa es una exageración ¿no? vamos a decir el 20% el 20% de todas las áreas que conocemos es materia y el restante 80% es espiritual ¿no? si yo parto de este presupuesto presupuesto o sea que está antes de lo opuesto tiene que ver con los modelos ideales con aquello que creemos y que no podemos comprobar por eso solamente es objeto de creencia no se puede comprobar empíricamente hay cosas que se pueden comprobar empíricamente sí pero no todo ¿no? y en este caso las creencias no se pueden comprobar empíricamente y las creencias son muchísimo más generales y universales que aquello que se puede comprobar empíricamente que la dimensión material ¿no? entonces voy a partir de este presupuesto para hablar de la obra si esto es así en la obra de arte la percepción sensorial estaría conectada directamente con el 20% de la realidad contenida en la obra de arte va a suponer una pintura o escultura en cambio el restante 80% estaría representado o contenido en el aura de la obra de arte o sea el contenido aureático de una obra de arte en el óptimo sentido de la palabra sería de ese 80% y el contenido físico por decir el que nosotros podemos captar sensiblemente o sensorialmente sería solamente este 20% ¿no? si esto es así ¿qué es? no diré lo más importante ¿qué es aquello que hace que la obra de arte sea obra de arte en sentido excepcional de la palabra? el contenido objetivo material o sensorial o el contenido aureático ahora bien lo que quiero que se entienda desde el principio es que no estamos separando en el sentido de escindiendo estas dos dimensiones porque el contenido aureático no existe al margen del contenido físico o sensorial de la obra de arte necesita del contenido físico ¿no? y en la línea de Benjamin aquello que a la obra de arte le hace ser obra de arte es el contenido aureático y no el contenido material o sensorial de la obra de arte ¿no? entonces si esto es así bueno ¿en qué sentido debiera orientarse el desarrollo del horizonte de percepción sensorial? ¿sí se entiende la pregunta compañeros? ¿no? ahora este estoy haciendo una pregunta en general ¿no? para entender la especificidad de no solamente por qué es que ese tipo de percepción sensorial o el óptimo sentido de la percepción sensorial se ha ido perdiendo en la modernidad sino por qué es que hay que trabajar en la producción de otro horizonte de percepción sensorial para recuperar el contenido aureático o sea para la vida de la obra de arte espero que se haya entendido esto si estábamos diciendo eso no que es aquello que está contenido en la obra de arte en el óptimo sentido de la palabra y en digamos en el sentido duro sería que es aquello que está oculto porque una cosa es que esté contenido y nosotros podemos ser conscientes de todo eso y otra cosa es que esté oculto ¿no? entonces hay ese juego primero hay que mostrar todo aquello que está contenido y después de eso bueno que es aquello que está oculto pues por ejemplo ¿no? y esto está digamos bueno sería el arte como arte ¿no? que es aquello que nega el arte como arte y el arte como arte en el óptimo sentido de la palabra siempre ha estado ligado a la producción y reproducción de la vida ¿no? en el caso de la modernidad estaba así en modo chusco ayer antes de ir estaba mostrando aquí un un video de estos chuscos donde muestran algo así como las diez burradas más burradas de las mises ¿no? en los concursos que de belleza y toditas ¿no? bueno las diez son mujeres bellas estéticamente hablando de acuerdo a la estética moderna ¿no? pero las cosas que dicen son literales burradas bueno este yo estoy absolutamente seguro que muchos este varones alucinarían con estas mises ¿no? ¿por qué? porque se ajustan en el óptimo sentido de la palabra a un tipo de estética pero aquí el problema ya no es solamente la estética como puedo decir venina por decir como objeto de contemplación es el despliegue en el ámbito femenino del tipo de estética contenido en la modernidad ¿no? que un producto porque estas muchachas son productos porque van a escuelas de modelaje etcétera etcétera y no un mes a veces años ¿no? porque este así como los fisiculturistas ¿no? forman un tipo de corporalidad así también sería así en este caso ¿no? como en Rusia prácticamente se ha vuelto una especie de industria ¿no? es la producción de un tipo de estética que encubre el contenido que hace aparecer a la forma de aparición de la estética como un valor en sí mismo y aquello que no aparece de ese modo aparece devaluado o sin valor ¿no? entonces esa sería una forma de encubrimiento ¿encubrimiento de qué? bueno eso es lo que hay que o negación de qué eso es lo que hay que develar ¿no? bueno este la técnica en sí misma no tienes esa posibilidad ¿no? el problema es siempre el sujeto que se hace cargo de ese tipo de técnicas o utensilios o herramientas siempre es la intencionalidad y este es el problema de la subjetividad o la intencionalidad de la subjetividad que se apropia de ese tipo de técnicas o herramientas o utensilios por eso el problema es del sujeto no en sentido estricto de la técnica aunque la técnica ya esté cargada de cierto tipo de de intencionalidad ¿no? entonces el problema por eso entre los grandes pensadores es el pasaje de el ser a la esencia ¿no? no solamente qué tipo de subjetividad está contenido en ese tipo de técnicas sino con qué tipo de intencionalidad nosotros podemos apropiarnos de eso para darle otro tipo de sentido y siempre ese es el problema del sujeto ¿no? que sería el pasaje de la doctrina del ser a la doctrina de la esencia o del mero aparecer del ente al aparecer de este del ser humano que es el que hace que aparezca y o acontezca por decir el ente como ente ¿no? ustedes van a ver el problema del contenido audiático en última instancia es un problema humano ¿no? el problema del arte o de todo aquello que tiene que ver con la vida en última instancia es un problema humano entonces ahora ¿cómo nos apropiamos y con qué tipo de intencionalidad nos apropiamos de este tipo de conocimiento que hace posible que tengamos o tomemos conciencia de esto? ¿no? 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 ¿no?